¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa en Junta América. Nuestro tema del día, el aneurisma cerebral. Vamos a conocer a los doctores invitados al programa. Está el doctor José Luis Hacha, neurocirujano del Hospital 2 de Mayo. Yasmina Ardiles, psicóloga clínica del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Y el doctor Hernán Cañari, neurocirujano pediatra del Instituto Nacional del Niño de Breña. Hoy hablamos de aneurisma cerebral. Vamos de inmediato con la información diaria. Los aneurismas saculares son los denominados globitos, como se observan ahí en la pantalla. Son defectos de la pared arterial y conforme se hace este defecto mucho mayor, se comienza a dilatar parte de la arteria. Entonces se forma como un globito en la arteria. Normalmente estos aneurismas se van localizando en las bifurcaciones de las arterias. Por ejemplo, tenemos una arteria terminal que se divide en dos y justo en esa bifurcación se empiezan a formar este tipo de aneurismas porque es justo ahí donde existe mucho mayor flujo sanguíneo. Ahí vemos en la imagen el globito que usted nos está comentando. El aneurisma fusiforme, que es el otro tipo, se trata de una dilatación de la arteria en sí. Tenemos acá una arteria recta y este aneurisma fusiforme es como un globito que se forma, pero alrededor de toda la arteria. O sea, es un defecto de toda la arteria. ¿Cuánta dos es más común? El sacular. El sacular es el más común. Separando un poco los adultos de los niños, como les comenté, los adultos tienen diabetes, hipertensión, fuman. Los niños no tienen estos factores de riesgo. Entonces los niños, en los niños los aneurismas es algo muy particular. ¿Por qué? Porque se debe a defectos congénitos que tienen en la pared arterial. O sea, esta pared nace con una debilidad y poco a poco van formándose estos aneurismas. Hay que saber distinguir entre un aneurisma cerebral no roto y un aneurisma cerebral roto. Porque estamos ante dos escenarios muy distintos. Un aneurisma cerebral roto es una emergencia quirúrgica en la cual hay que tratar de cerrar ese aneurisma cuanto antes. Y un aneurisma cerebral no roto, como lo tenemos ahí en la pantalla, indica que la mayoría de aneurismas cerebrales no presentan roturas. Son asintomáticos la mayoría. Y presentan un tipo de dolor de cabeza que es un dolor de cabeza de tipo vascular, que le llamamos cefalea vascular, de tipo latido. Pero igualmente no es tan condicionante de que sea por ese aneurisma ese tipo de dolor de cabeza. O sea, no hay un síntoma específico para un aneurisma no roto. Existen muchas formas de estudio vascular cerebral. El que se tiene a la mano en todos los hospitales es el angiotem, que es una tomografía cerebral con contraste, con el cual se reconstruye los vasos sanguíneos del cerebro y se puede lograr identificar la lesión. Otro estudio es la angioresonancia también. Y finalmente, otra herramienta bastante útil, que es ya la parte intervencionista, que es la que hacemos en el Instituto de Salud del Niño Hebreña, es el estudio vascular cerebral invasivo, que se trata de hacer una angiografía cerebral, ingresando por la arteria femoral que queda acá en la ingle, ingresando unos catéteres hacia la arteria carótida o arteria vertebral y a partir de esa arteria inyectar una sustancia que pinta todos los vasos cerebrales y de esa forma nosotros ir buscando dónde está la lesión. En el Instituto Nacional de Salud del Niño de Hebreña, el Departamento de Neurocirugía, en su unidad vascular y endovascular, nosotros realizamos los dos tipos de tratamientos. El tratamiento, como ven ustedes en la pantalla, de aneurismas por vía microquirúrgica, no sé si pueden adelantarla, que es con un clip, este es un aneurisma de la bifurcación carotida y lo ven como un saquito que protruye y este es un aneurisma clipado, este es un aneurisma de un niño que hemos clipado. Y el otro tipo de manejo es el manejo endovascular, que también lo ofrecemos al Instituto Nacional de Salud del Niño Hebreña. Este tratamiento endovascular se trata de ingresar por la arteria femoral y mínimamente invasivo, nosotros ingresamos por esta arteria por debajo de toda la piel, solamente por dentro de la arteria, llegamos hasta las arterias que nutren el cerebro y finalmente logramos localizar, esta es la imagen que nosotros tenemos ahí en un arco en C, y logramos cateterizar esta arteria, logramos identificar el aneurisma y lo ocluimos. En el caso de los niños, que es un caso particular, como les expliqué, son defectos congénitos de la pared, son aneurismas muy peculiares, por ejemplo, vemos ahí un caso de un aneurisma distal, es un aneurisma de tipo micótico, que podría ser cerrado por vía microquirúrgica, pero en este caso lo hicimos por vía endovascular. Este tipo de aneurisma es el que comentaban que podría ser producido por infecciones. Por infecciones, exacto, son aneurismas muy distales, son aneurismas que son producidos por alguna infección y como se va distalmente, termina empotrándose en una arteria distal y esta infección degenera el vaso sanguíneo y se forma ese aneurisma de tipo saccular. Por vía endovascular, solamente se hace mínimamente invasivo y la recuperación es muchísimo más rápida. El paciente puede estar un día con el aneurisma roto y al día siguiente, tranquilo, sin ningún problema, intacto. En cambio, con la cirugía, sí, la recuperación es un poco más lenta. Nosotros somos una unidad pediátrica, nos trabajamos en el Instituto Nacional de Salud del Niño Hebreña. Decirle a la población que nosotros contamos con los dos tipos de manejo, con el manejo microquirúrgico y el manejo endovascular de este tipo de lesiones y hacerle recalcar a la población de que un aneurisma cerebral roto o un paciente con patología vascular cerebral no es un paciente perdido. Eso lo estamos viendo nosotros acá. Se puede tratar, pueden mejorar, pueden salir adelante. Entonces, venga a un centro de referencia. En este caso, si es pediátrico, podrían ir al Instituto Nacional de Salud del Niño Hebreña. De ver, ya muy bien. Ya.